En algún momento tenemos que descargar los extractos de nuestros productos bancarios, ya sea que queramos ver movimientos, saldos o los solicitan para algún estudio de un crédito. En este video te quiero mostrar cómo puedes descargar estos extractos a través de la sucursal virtual Persona de Bancolomia. Hola, soy César Gaviria y aquí encontrarás todo acerca de las billeteras digitales, Neki, Ahorra la mano, David Plata. Así que si eres nuevo por acá, considera suscribirte. Se preguntarán, ¿para qué sirven los extractos bancarios? Los extractos bancarios reflejan los movimientos de nuestros productos bancarios, es decir, los gastos que hayas efectuado y los ingresos que hayas recibido en un periodo concreto de tiempo. Normalmente son trimestrales, por ejemplo, puedes descargar tus movimientos de enero a marzo, mayo a junio y así sucesivamente. Por lo general son solicitados cuando vamos a realizar algún préstamo en una entidad financiera. Por último, los extractos bancarios son totalmente gratis. Bien, ahora vamos a aprender cómo generar o cómo descargar el extracto a través de la sucursal virtual Persona. Bien, para descargar los extractos, ingresamos a la página oficial de Bancolomia. Una vez estemos allí, vamos a ir a la opción que dice sucursal virtual Persona y damos en Entrar. Una vez estemos en nuestro panel principal, vamos a la opción Documento. Luego, en la opción Generar, aquí podemos descargar varios documentos como certificados tributarios, extractos, reportes anuales de costos totales, proyección de crédito hipotecario. Para nuestro caso, vamos a darle en Extracto. Aquí podemos consultar el extractos. Acá podemos seleccionar el extracto que deseamos. Para eso vamos a ir a la opción, a esta lista desplegable. Damos en Todos. Y aquí podemos consultar cuentas de ahorro o tarjetas de créditos que tengamos con Bancolomia. Luego también podemos seleccionar el año. En mi caso voy a seleccionar cuentas de ahorro. Luego voy a seleccionar el año y posteriormente selecciono el mes. Hay que recordar que los extractos son trimestrales. Es decir, si quiero el extracto del mes de mayo, debo tener en cuenta a qué trimestre del año pertenece ese mes. Y ya luego seleccionarlo de la lista desplegable. Si quiero descargar el mes de mayo, entonces hago clic en esta lista desplegable y selecciono el trimestre correspondiente a ese mes, que es el de junio. Luego doy en Consultar. Estratos bancarios en Bancolombia son trimestrales, mientras que en NX son mensuales. Si deseas saber cómo descargar los extractos de NX, te dejo este otro video para que lo mires. Acá se muestra ya el resumen de lo seleccionado, que es de cuenta de ahorros y la cual tengo sin cobro de cuota de manejo. Si te interesa esa información, te recomiendo que veas este video en el cual quité el cobro de la cuota de manejo. Ya lo que vamos a hacer es seleccionar el producto que deseamos. En mi caso quiero seleccionar la cuenta de ahorro, entonces simplemente doy en Ver Extracto. Luego ya tenemos el extracto directamente o un resumen en el cual podemos encontrar todas las transacciones que hemos realizado con nuestra cuenta de ahorro. Aquí podemos ver saldos anteriores, total abonos, total cargos, saldo promedio, vemos la fecha en que nos consignaron, si es el caso, la fecha que hicimos un retiro, además la sucursal y todo el saldo como tal, los movimientos que hemos realizado con nuestra cuenta. Para descargar este documento lo que vamos a hacer es irnos a la parte superior derecha tal como se muestra acá y acá colocamos el mouse donde dice exportar a PDF, simplemente le damos clic allí. Una vez que vemos allí ya nos aparece un mensaje o una ventana emergente en la cual podemos descargar o guardar esa información, ese extracto bancario. Bien, de esta forma podemos descargar extractos bancarios de Bancolombia. Espero que te haya gustado el video, si es así suscríbete y cualquier duda o cualquier inquietud déjamela saber en la escala de los comentarios. Hasta la próxima.